En este aparente fin del mundo, con que me tropiezo en cada piedra y concierto infinito en la boca del estómago, arriesgo una estética práctica que erige el arte como medio, y de la cual la moda con minúsculas será su actuante táctico, aprovechando su arraigo cultural. Ayer leí una cosa y me acordé de ti. Sí. Seguro hará algo sobre la psicología femenina y la contemporaneidad. Conozco bien tus ínfulas de intelectual. Sí, puedo pretender ser intelectual, pero no me paso la vida haciéndome pasar por un artista como tú haces para ocultar tu ignorancia. Mira, chico, yo puedo no tener mucha información, pero no imagino tu vida sin citar a Velázquez, Debussy, Brecht o Godard. Está bien, está bien, está bien, amor. No vamos a empezar a discutir, anda. Ven aquí y dame un besito. Ven tú. Ah, qué bien. Fue tan bueno. Ay, tú sabes que yo no creo en nada de lo que se dice ni media hora antes, ni quince minutos después. No la eches a perder. Sí, es verdad. Perdóname, mi amor. Te quiero. Cuando tú hablas así, es como si mi corazón brincase dentro de mí y se quisiera salir. Y no me pertenece más, sino a ti. Sí, mi amor. Te quiero. Te amo. Y no puedo vivir sin ti. ¿Hace cuánto usted se conoce? Hace siete años que conozco a Rubén Yorca. Nos conocimos en la escuela. Estamos casados hace tres años. La obra que yo hago puede parecer muy vinculada a los movimientos contemporáneos del arte, por modernismo, por ejemplo. Sin embargo, esto no tiene en mi interés personal ninguna relación, mucha relación con esto. Bueno, evidentemente estoy influenciado de algún modo por toda la historia del arte, pero mi trabajo, si deslindamos la parte formal que él tiene, se podría calificar de cierto modo como un trabajo realista, ¿no? Que tiene intereses antropológicos y sociológicos muy definidos. Quizá producto de la historia de mi país, de las condiciones sociales específicas que tiene el país y de todo lo vivido antes y después de la revolución, producto también de que la cultura un poco se detuvo, digo, me refiero a la cultura popular, ¿no? A todo lo que es el modo de vestir, el modo de las costumbres, están muy definidas, se han detenido mucho. Y entonces hay toda una serie de imágenes que pueden remitir a lo que ahora en Europa o en Norteamérica se trata de revitalizar y que sencillamente aquí han permanecido, tienen la misma calidad de uso que han tenido siempre, ¿no? Pero mi trabajo en primera instancia responde a una necesidad personal, o sea, a una especie de cura personal psiquiátrica que yo me aplico a mí mismo. Después yo trato de que este objeto que yo he logrado para mi propio beneficio sea una especie de rememoración, sea un objeto de rememoración para el espectador, que lo emocione, que busque en él no una actitud intelectual ante una obra de arte, sino un objeto capaz de hacerle revivir experiencias propias. En este caso, ¿por qué no pusieron el cuchillo ese en el medio? Sí, porque el cuchillo es un poco del otro. ¿Han puesto el mal feo con el cuchillo? Personas que por su apariencia no dan a la publicitud lo que ellos puedan decir en un momento determinado. El enemigo, cuando se vive junto con él, hay que tener cierta psicología para estudiarlo fundamentalmente. Hay que estudiar el enemigo con que uno vive. Y la cosa del enemigo no es solamente el problema, es del machismo, ¿no? De que el hombre es enemigo del hombre y a causa de la mujer. Soy un artista cubano formado en la Revolución. Estados Unidos. Cuba y Estados Unidos. Entonces, como el mismo enfoque de que está ahí, ¿qué sucede? Que tú me estás mirando y yo te estoy mirando. Yo estoy pensando, tú estás pensando qué me vas a hacer y yo estoy pensando cómo te voy a retener. Y se puede convivir, sí, se puede convivir desde ese punto de vista, estudiando los pasos del enemigo. Soy un artista cubano formado por la Revolución. Pero si se puede vivir con enemigos bajo el mundo. Todo el mundo incorpora lo vivido a la obra. Soy un artista cubano formado por la Revolución. Y si, en este caso ahí no hay, en este caso ahí no hay. No, no, no. No, no, no.